Pues con motivo de los Juegos Olímpicos de Río y durante estos días en el Centro Comercial Príncipe Pío podemos visitar una exposición que enseña parte de la historia de los Juegos y donde podemos ver las tres únicas antorchas que Natalia Autrán han pasado por nuestra ciudad. Sí queda tan solo un día para que empiecen los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero para aquellos que no hemos podido ir y queremos conocer un poco la historia de los Juegos Olímpicos podemos venir aquí y ver objetos como estos que estáis viendo ahora mismo. Por ejemplo, la funda de la raqueta firmada por el mismísimo Rafa Nadal, también tenemos la camiseta firmada por Usain Bolt y el gorro del nadador Michael Phelps. Hacen un recorrido por la historia de los Juegos Olímpicos y podemos ver objetos antiguos y recientes, como por ejemplo también toda esta línea que estáis viendo de camisetas de baloncesto, la primera, esa roja que veis de la Unión Soviética, hace un recorrido hasta la última de los Juegos Olímpicos de Londres. Y si seguimos un poquito más por la exposición, bueno, pues llegamos a ver las equipaciones actuales de España de nuestros jugadores que están ahora en Río, las estáis viendo, son estas dos. Y como no, en esta exposición no podían faltar las antorchas olímpicas. Tenemos aquí, bueno, la antorcha de este año, la de Río 2016, la estáis viendo, es de las más modernas comparada con otras tres que tenemos aquí. Son las únicas tres antorchas que han pasado por nuestra ciudad, son las de los Juegos Olímpicos de Atenas, de Barcelona y de México. Como veis, un recorrido por la historia de los Juegos Olímpicos que no se pueden perder y pueden venir aquí a Príncipe Pío a verla hasta el próximo domingo 7 de agosto. Va a poder conocer de manera muy cercana objetos que están ligados a deportistas y a la historia de los Juegos. Va a haber las tres antorchas de los Juegos cuando han pasado por Madrid, porque eso lo han pasado tres veces en la historia. Y un poquito la historia, es verdad, centrada en el baloncesto, porque es una de las opciones más claras de medalla y que más medalla nos ha dado últimamente al deporte español. Y luego una colección a nivel internacional de grandes deportistas olímpicos mundiales y a nivel nacional español de los grandes o ya medallistas o deportistas que ahora mismo han acudido a la cita de Río con claras opciones de medalla. Esa exposición recuerden en el Centro Comercial Príncipe Pío. Esa exposición recuerda en el Centro Comercial Príncipe Pío.